TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Crecen las víctimas, serían 18 los niños abusados en Jardín de Buen Comienzo. Madre de uno de los menores habló con Teleantioquia Noticias. Asegura que los menores alertaron sobre los abusos, pero no fueron escuchados. Habla la profesora, docente de Buen Comienzo en Santa Cruz, asegura que nunca descuidó a los niños. Revela que ha sido amenazada en redes sociales y su casa fue vandalizada. Otra niña violada, en Yondó una menor de 12 años fue abusada y quedó embarazada. El violador ya está en la cárcel. Baja observación, investigadores tienen bajo la lupa algunas páginas webcam locales. Policía asegura que desde estos sitios estarían grabando contenido para adultos con menores de edad de Medellín. Daño al patrimonio, vándalos prendieron fuego a la antigua estación del tren de Carabobo. Marchistas se enfrentaron nuevamente al ESMAD en el norte de la ciudad. El puente en carreteras. Policía confirma ocho accidentes viales en Antioquia. Siniestros dejan a una persona muerta y tres heridas. Respiro. Jornada con reducción en las cifras de contagio por COVID-19 en Antioquia. En contraste, el número de muertos por el virus aumentó. Multitudinaria. Así fue la asistencia a la marcha del orgullo LGBTI en Medellín. La ciudad se vistió de colores desde Barbacoas hasta el Parque Lleras. Casi listas. Avanzan obras de infraestructura metropolitanas. En menos de dos meses estaría listo el intercambio vial de Ayurá. La Carta Magna. El 4 de julio de 1991, Álvaro Gómez, Antonio Navarro y Horacio Serpa proclamaron la Constitución que hoy nos rige. Treinta años después, expertos en la Constitución piden que se cumpla la actual antes de pedir una nueva. Y en deportes, nueva contratación. Atlético Nacional sumó un nuevo integrante a su plantilla y ya suma tres contrataciones para la próxima temporada. Récord de David Ospina, el arquero de la Selección Colombia ante Uruguay, alcanzó un registro especial en su historia con la tricolor. Terminó el sueño. Colombia perdió ante Paraguay y se despidió de la posibilidad de jugar el Mundial de Fútbol Playa. Y en la sección del entretenimiento, el Encuentro Nacional del Tiple llega a su edición número 25. Artistas y expertos se reúnen alrededor de este instrumento autóctono de Colombia. De estreno. A partir de hoy a las 8 y 30 de la noche llega a las pantallas de Teleantioquia Elemento D, una miniserie deportiva conducida por el ciclista antioqueño Santiago Botero. Los detalles en minutos. CAPTIONS www. weeks ago www. www. iri.com www. www. communism www